Música Hace muchos años contar con una enciclopedia era sinónimo de lujo, de cultura, pues de buen gusto lo poníamos de adorno en la sala, en la biblioteca y la verdad pues no eran nada económicas, realmente era un gusto y bueno, pues ahora que hemos trabajado con ellas pues hemos visto que contienen mucho conocimiento mucho conocimiento que decimos, bueno, a lo mejor si hubiéramos leído una página o dos páginas al día ya seríamos inmensamente sabios es algo que pues nos impresiona mucho y de igual manera pensamos que tener una Biblia en casa muchas veces creemos que vamos a absorber lo que dice la Biblia ya nos sentimos seguros, ya sentimos que estamos completos y realmente no, porque es como los conocimientos de la enciclopedia si no las practicamos, si no las llevamos a cabo pues el mensaje se queda ahí y bueno, es por eso que nosotros pensamos que las enciclopedias ahora ya no se usan ahora ya todo es Google y bueno, entonces pues es letra muerte realmente pues la fe es con certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la fe es confiar en Dios todo el tiempo pero hay que ir más allá creer en Dios y que lo que hacemos y pensemos se refleje en esa fe la fe no nada más sirve porque alguien sabe el concepto de fe sino que la fe se tiene que ver reflejada en obras tenemos aquí el texto que dice ¿de qué le sirve a uno hermanos míos decir que tiene fe si no tiene obras? ¿acaso esa fe puede salvarlo? ¿de qué sirve si a uno de ustedes al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin el aliento necesario les dicen vayan en paz caliéntense y coman y no les da lo que necesita para su cuerpo? a veces pensamos o creemos que darle a los demás nos va nos dice que estamos bien estamos llenos de fe pero a lo mejor les damos a los demás y en nuestra propia casa no lo reflejamos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!